Citas ciegas es la primera vez que se realiza en América Latina. Este experimento televisivo lo podrán disfrutar los colombianos en exclusiva a través de RCN Televisión con la realización de Colombo Films. Durante cuatro días, tres mujeres solteras y tres hombres solteros viven una experiencia inusual. Ellos tienen citas con sus posibles parejas en el cuarto oscuro. No pueden verse, pero sí hablarse, tocarse y sentirse. Los hombres y las mujeres viven en espacios separados. ¿Qué pasó? La única oportunidad que tienen los solteros para encontrarse es aquí, en el cuarto oscuro. Ay, es horrible. ¿Por dónde voy? ¿Dónde estás? Soy perdido. Quiero decirles que en ese cuarto de puertas selladas no se ve absolutamente nada. Ya creo que me encuentro en la puerta. Ellos son grabados usando cámaras infrarrojas que pueden ver todo lo que los participantes no ven. El masaje es completo. En este cuarto de paredes oscuras cualquier cosa puede pasar. El amor es puro. Y como todo en un buen parque, hay un buen almohadón. Tener cuidado que el caballo es muy hibrioso. ¿Vamos a comer en la Tour Eiffel o cerca de la Tour Eiffel? Cerca, porque te la voy a regalar. Mmm, qué rico. Uy, me encanta la velocidad. Aquí, la apariencia real no importa. Hoy tengo una pinta muy fashion. Solo se estimulan los sentidos. Es que tú te has acercado A lo que siempre yo he soñado Quiero tenerte aquí a mi lado Y no dejarte ir jamás Yo que había dicho tantas veces Que no quería más ser en el amor En una noche con un beso Y en esa realidad En Citas Ciegas Aparecen los amores de caballería Permitidme ser tu asayo Ser tu caballero en doble armadura Los amores imposibles El pelo, pues, básicamente Hay que arreglárselo un poquito Y quitarle las gafas Y yo creo que queda la mujer Diez No, pues, yo creo Que no subió Fue cuando me vio Pero no La vida sigue Y toca Sí Los que se juran amor eterno Mira, siento mi corazón Estoy así en Quiero sentir el mío Mira yo cómo estoy Uff, espero que esto Que nace hoy Perdure muchísimo Te lo juro Los que dejan doliendo el corazón Qué validez tiene el discurso De alguien que te escribe cosas bonitas Te dice que no te importa su físico Que vas a ser lo mejor de este mundo Y de repente no llega Es absurdo Es una falta de respeto Eso no se hace, Esperanza Y los que finalmente triunfan Ese hombre es divino A mí me gustó Bueno, sí, al resto le parece Pero no me importa El momento culminante En citas ciegas Llega cuando ellos deciden A quién quieren ver Este instante dura 11 segundos Una luz se prende Sobre uno de ellos Y la pareja lo puede observar Sin que el iluminado Se dé cuenta De la impresión que causó Yo me había imaginado Un Brad Pitt Pero no, nada Para muchos La apariencia física Es determinante No me veo con nombre simpático No es fea Lo único que hay que cambiar Un poco el vestuario No es de las personas Que uno pasa y uno... No Muchas preguntas surgen Cuando las luces se encienden ¿Seguirán saliendo? ¿O abandonarán la casa Dejando atrás todos los recuerdos? En citas ciegas nos preguntamos ¿Será que el amor es ciego? Estás muy dicho Y me alegra que lo sepas Citas ciegas explora En cada capítulo Sobre el afecto Los solteros Y las solteras Descubren que hay detrás De esas voces En la oscuridad Y permiten que sus sentidos Fluyan Y se conozcan Realmente Como son Yo pienso que cada oportunidad Que uno tiene en la vida Hay que vivirla al máximo Y gozársela El amor a ciegas existe Y lo rafilme acá Citas ciegas Es un formato unitario Que cambia cada vez Que ingresan nuevos solteros A la casa Y lo rafilme Shiny